Y dos ciudadanos de la India fueron sorprendidos al interior de una ambulancia cuando pretendían llegar a Turbo, Antioquia. Los extranjeros querían cruzar a Panamá y su destino final era Estados Unidos. El conductor y la enfermera fueron capturados por tráfico ilegal de migrantes. Montaron toda una película. Dos migrantes, ciudadanos de la India, se pusieron traje de bioseguridad. Se hicieron pasar por pacientes positivos de COVID-19 y se montaron a una ambulancia, por la cual pagaron para ser llevados desde Medellín hasta Turbo, el lugar donde, según la policía, pretendían pasar la frontera hacia Panamá. No se encuentra ningún tipo de documentación que avale el traslado de estas personas, así como también cuando se les hace retirar la mascarilla, se evidencian que no son ciudadanos colombianos. La policía capturó al conductor y a la enfermera por tráfico ilegal de migrantes y violación a la medida sanitaria. Estamos ante una estructura delincuencial que aprovecha el ejercicio de la pandemia, el ejercicio de las restricciones para transportar ilegalmente ciudadanos de otras nacionalidades. Los delincuentes estarían cobrando entre 400 mil y 2 millones de pesos por el transporte en la ambulancia a otros municipios, especialmente desde el sur del país hasta el Caribe colombiano.